Señora Pilar, ¿está usted de acuerdo con la Unión Civil? Yo estoy de acuerdo con todas las libertades del ser humano. Yo no creo que se deba discriminar en ningún sentido, ni por raza, ni por religión, ni por estrato social, ni por nada. Creo que en la medida en que la libertad no afecte a terceros, es absolutamente un derecho del ser humano. Y creo que como está planteada la Unión Civil, igual que era el PACS en Francia y en muchos otros países del mundo, no afecta a terceros. Se trata de personas adultas que toman una opción y que es válido. O sea, digo exactamente las palabras de su santidad, el Papa Francisco, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar o para prohibir? Con la adopción, en el caso de una unión homosexual, la adopción... Estamos en niveles posteriores, estamos en el primer nivel. Pero la principal crítica que hacen a la adopción es que el niño va a crecer de otra manera. Los niños, los jóvenes, los adultos homosexuales salieron de hogares con padre y con madre. ¿Por qué no pensar que de otra manera también puede ser igual? O sea, ley que es pareja no es rigurosa. O sea, la opción está latente y todo depende de cómo se manejen las instituciones. Yo creo que la sociedad va a aprender a discutir los temas. Son desafíos. No podemos quedarnos en épocas donde no se planteaban estos cambios porque no se conocía mucho lo que sucedía. Creo que realmente el ser humano debe ser inclusivo. Y empecemos por casa, ¿no? ¿Hay, y usted ha hablado de instituciones, ¿hay en el Perú una crisis de institucionalidad? Sí.